¿Qué es la economía y el túnel del terror? Fabián, ¿cómo estás aquí? Nahuel y Tomás, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá entonces pensando un poco la Argentina y lo que se viene, y en principio, bueno, vos ya nos habías analizado justamente el plan económico de la RETA, y ahora lo que se dio a conocer, ¿no? Se dio a conocer y no lo que fue lo de Burry, primero en la sociedad rural no se entendió nada, lo que dijo, después desde mismos canales del macrismo trataron de sacarle algo más, y habló esto, bueno, entre otras cosas, eliminar el cepo o cambiar de inmediato, el blindaje de dólares del FMI, y la palabra blindaje con todo lo que, la reminiscencia que tiene nuestro país. Te escuchamos, más que nada, te escuchamos. A ver, vamos a decirlo directamente. Le preguntaron cómo iba a sacar el cepo, dijo que iba a blindar la Argentina, esas son palabras textuales, con el Fondo Monetario, refiriéndose al blindaje 2001, del cual ella fue parte porque era Ministra de Trabajo, y en el momento en el cual le quitó el 13% de las jubilaciones a los jubilados y pensionados, ¿sí? Porque la realidad ella lo hizo, desde el Ministerio de Trabajo, y después se lo quitó a los empleados del Estado. Después, en 2003, se lo devolvió mediante bonos de cancelación de deuda a los viejos Bocón, pero el tema es, el blindaje fueron 7.800 millones de dólares, que fueron parte de los 10.000 que pagó Néstor en 2005. O sea, consiguieron, consiguieron su momento, con Machnea, junto a Rogelio Figerio Nieto, junto a Sturzenegger, y junto también, mediante gestión de López Murphy, ¡Uy, mira qué casualidad con los hombres! Después de tener, hecha como Ministra de Trabajo, y también en la reta del PAMI, junto a Cecilia Fergueras y a Federico Pollack, el cual era el director financiero, el que firmaba a los prestadores, después de anunciar, el ojarse todo lo que quiera, la realidad es que él era el director financiero que firmaba a los 7 prestadores. Y Magnes lo puede hablar con conciencia, porque su institución, INECO, trabaja dentro de la Fundación Favalor, prestando servicios de asistencia. Entonces, volviendo al tema original, mirá como una cosa nos lleva a la otra. Todos los que nombramos, el único que nos faltó nombrado fue Gerardo Morales. Todos funcionarios de la alianza de 2001, la alianza de 2001, la alianza de 2001. Que, vamos a ver, Tindal significó traer 7.800 millones de dólares para solventar o soportar la convertibilidad, y lo que hizo fue estirarla nueve meses, diez meses. Porque después del blindaje vino Cavallo, en marzo del 2001, hasta diciembre capotó. Porque terminaron con estallido social, porque el blindaje no sirvió, te endeudaste más, y en definitiva, lo único que vas a hacer, que hizo, fue alargar la agonía. A ver, en este momento, en el cual Argentina, después que Ernesto le pagó los 10.000 millones en 2005, 2006, al Fondo Monetario, lo mismo hizo Lula, se lo sacaron de encima, dijeron, no vengan a condicionarlo. Pero lo que sí hay que acordarse, es que Néstor, después que le pagó el fondo, no se desafinó, no se desasoció del fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque asociarse, pedir la incorporación de vuelta, es más complicado que pedir un préstamo, imagínate lo que es. Entonces, como país miembro, venían en marzo, abril, a verificar los números globales, a hacer la red, y seguían. Eso lo hicieron desde el 2006, 2007, hasta 2018, hasta 2018, que el filósofo, también llamado Piedra, moviliza de San Luis, o Piedra, directamente por Drapie, hizo todos los deberes ajustados para ir de vuelta al fondo, y tener el préstamo más grande en la historia del fondo. No pidió 45, pidió 58. En ese sentido, estuvo bien el presidente, Alberto Fernández, cuando ganó las PASO, en realidad no ganó las PASO, fue el candidato más votado de las PASO en 2019, y le pidió al fondo que no mande más plata, porque no había con qué pagarlo. Entonces, en medio de esta primera etapa de la renegociación, Tinturita, Gopina y Caspa le pidieron al fondo que dejen que Argentina se de sangre, que estalle, que ellos lo iban a solucionar a partir del 10 de diciembre. Y lo que dijo la señora fue blindarle a Argentina, y después le preguntaron cómo ir a pedir un préstamo al fondo monetario por entre 15 y 20 mil millones. A ver, hoy tenés una deuda de 45 mil millones con el fondo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que los planes de Juntos por el Cambio de ir a ir a pedir plata al fondo? Sí. Lo dije hace un mes, un mes y medio. Además, creo que lo dije el 17 y el 18 de junio. Tal error no estaba. no conocen otra forma de gestionar. Eso es lo que mamaron, es la época de Menem, la época de la Rube, la época de Macri, y en todas son gestiones calcadas, pidiendo préstamos por completo. Cada vez que llega un gobierno de corte neoliberal, lo único que quiere hacer es o eviten que no lo quieren tomar o sea en deuda. Ellos hacen deuda. En el 29-2001 pasamos de una deuda de 56 mil millones de dólares a 235 mil con Menem de la Rube. Con Macri pasamos de 100 mil a 280 mil. Entonces, no saben otra forma. Lo peor del caso es que no es que esa plata la usan para hacer industria, para dar trabajo. La usan para fugarla, para llevarse la de los bolsillos. No son las 20 de ellos, sino los amigos de ellos. Podemos hablar hasta del dueño de una famosa prepaga que es el presidente de la Unión de Prepagas que sacó 25 millones de dólares en dos años del país vía legal porque estaba legalizado. Entonces, con ese esquema estamos dándonos cuenta que a ellos no les interesa el país no les interesa la gente. con eso se perdieron 226 mil empleos 2016-2019 y ahora ya se recuperaron 640 mil. Entonces, son dos modelos puramente de gestión. Y fíjate, fíjense que lo que anunció después, eso lo anunció el miércoles en la Rural. el jueves anunció que va una flexibilización laboral. Lo mismo que hizo de la Rúa con la Ley Banelco, con Alberto Flamarique como ministro, lo está volviendo a proponer Patricia Bullrich. Y López Murphy, ¿qué dijo López Murphy? Siempre habla, este muchacho, déjenlo que hable, por favor, denle más micrófono. La gente no entendió el bien que le hacíamos al país en el 2001. Acordémonos qué es el bien que le hicieron al país. Bajar la calidad de la salud, porque baja el presupuesto, bajar el presupuesto en la educación pública universitaria, universidades aranceladas, y además buscar que la gente eche o despida trabajadores en blanco sin paro ni indemnizaciones. ¿Les suena lo que, eso fue el 2001? ¿Suena con alguna novedad de lo que hay hoy? No. Pregunto. ¿Hay alguna novedad de lo que estamos ofreciendo hoy? Nada, lo mismo. ¿Contra qué? Está contrapuesto, a ver, está contrapuesto contra la generación de empleo, sacar a Argentina de los brutos bolonquis que nos dejaron. Yo creo que hoy son dos modelos de país. es un país oligarca que no le interesa nada, que vive del campo y únicamente quiere que el país sea del campo y vivir de la finanza, de los servicios financieros, sociales, de la tarasca, y el país que quiere que la gente tenga trabajo, que el campo sea uno de los motores para también la industria, que busca generar más empleo, que busca volver a desendeudar el país. Por eso se firmó la primera etapa de renegociación de esta semana, se terminó de confirmar el Fondo Monetario, que es lo que veníamos hablando, previsión trimestral, pasa a previsión anual, llega a 7.500 millones ahora de mediados a fines de agosto, para evitar problemas con Estados Unidos, los organismos de crédito, no Fondo Monetario, no Banco Mundial, pero si el BID, si la Corporación de Fomento, y alguno más que no me estoy acordando de estos momentos, van a mandar los 2.700 millones de dólares que necesita Argentina directamente al Fondo Monetario para cubrir la deuda del lunes, que también lo podríamos hacer cuando nos llegan los fondos y devolvérselos, ¿sí? Pero prefirió entrar en contra de esa deuda chiquita que la pagaba de acá 5 o 6 años que a que llegue la plata y vuelva a salir en algún momento porque te quedas sin un cúmulo de reservas y hasta en 20 días podemos llegar. Y son dependientes de China que es la buena voluntad de los chinos de pagar el Fondo Monetario esa plata porque Biden se le pone la garra cafa cuando escucha China en América entonces desde ese punto de vista prefirió hacer no sé si los deberes prefirió no alborotar el avispero dentro de América y solucionarlo de esa forma. Después de eso en noviembre va a haber un informe de avance de cómo van las cosas nada más que eso es un informe de avance y ahí van a volver a girar 7.000 millones más que son los 3.000 millones que faltan para cumplir el año con el Fondo Monetario y la diferencia es un reconocimiento por la sequía que le privó al país 20.000 millones de dólares. Entonces vas a terminar el... ¿Qué es lo que te genera esto? Superar el aumento financiero tener reservas y a su vez se bajó la cantidad de reservas necesarias. De 4.000 millones tendría que acumular 1.000 millones de dólares en 6 meses. Como esto se va a renegociar esto va a revisión recién con las metas anuales que dejó el déficit tal cual estaba. Querían bajarlo. Se perdió y se dio tal cual estaba. Va a la revisión de las metas anuales en febrero y así me preguntaron en un canal opositor al gobierno nacional porque es la realidad pero esto es un acuerdo político la cual mi respuesta fue muy directa este acuerdo es tan político como los acuerdos de 2017 como fueron políticos los acuerdos firmados en 2018 para que mal se relija dicho no por mí sino por miembros del Fondo Monetario le están dando un poco menos en esa época a lo cual la respuesta no le están dando un poco menos que en esa época igual no, no, no a ver esto no es un acuerdo de plata que deja plata esto es un acuerdo de refinanciación este acuerdo de refinanciación es tan político como los acuerdos con el cual le dieron 45 mil millones y no lo pasaron por el Congreso cuando toda deuda nueva tiene que pasar por el Congreso lo cual lo constituye el ilegal y vos tenés que ir directamente a la justicia como fue la Oficina Anticorrupción pedir la ilegalidad de los acuerdos si bien lo tenés que pagar al exterior porque el país tiene algo que se llama una solución de continuidad en el país en el tiempo pero a nivel interno tenés que ir contra los firmantes del acuerdo contra el patrimonio de los firmantes si no tienen ellos patrimonio demostrable patrimonio familiar directo con lo cual vas a ir contra Macri Marcos Peña Sturzenegger Caputo Nicolás Dujovne contra el patrimonio directo de ellos o familiares para recuperar la mayor cantidad posible de plata de lo que ellos firmaron en forma irresponsable o digamos irresponsable para quedar simpático todavía muy de caradura firmado para permitir que tanto ellos como sus familiares y amigos se las lleven al exterior que no son no son 45 mil son y mínimo son 85 mil millones pues son 45 mil del préstamo más 40 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que cayeron entre 2015 y 2019 el Fondo de Garantía del ANSES eran 65 mil millones y cuando se fueron eran 22 mil millones de dólares quiero que me expliquen dónde están los 43 mil millones que faltan porque eso no se lo dice nadie pero también se lo llevaron con los negociadores ellos dicen que pagaron deuda que tenía de otro gobierno eso dicen ellos no 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 a ver vamos a aclarar algo o lo del FMI digo no 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 sí pero vamos a aclarar algo hay algo que no cierra por algo mucho más directo no cierra lo que se hizo para el pago de deuda fue en el 2016 el acuerdo de pago internacional con los fallouts los que ganaron afuera del CAX que era un total de 12.300 millones que se autorizaron 13 mil y ellos pagaron 16 mil empezamos mal porque el Congreso les autorizó 13 y ellos pagaron 16 y después encima los 45 que dicen que pagaron deuda vieja que no pagaron deuda vieja porque la deuda vieja que ya estaba contemplada estaba ahí entonces hay muchos hay tener muchos problemas generados por ellos no solamente con el Fondo Monetario con el Fondo Garantía de Sustentabilidad inclusive se podría decir hasta con las reservas del Banco Central porque cuando llegaron la liquidación de exportación estaba a los 30 días lo cual es imposible de pagar o liquidar porque una exportación que para los 120 días lo llevaron a 150 días el 15 de enero de 2016 fecha clave yo creo que la fecha clave no es el 28 de diciembre de 2017 la fecha clave de estos muchachos es el 15 de enero de 2016 porque el 15 de enero de 2016 traspasaron la cantidad de liquidación de exportaciones de 30 a 150 echaron a los a 450 500 inspectores de comercio porque los consideraban que estigmatizaban a los a los comerciantes y a los empresarios y además ese mismo día para tapar esas dos hicieron el decreto de comisión de los jueces en la corte suprema todo el mundo le dio bola al decreto de los jueces de la corte suprema lo que no se dieron cuenta es que tenía dos decretos más que eran sustanciales para la economía del país ¿por qué? porque después hasta el 1 de noviembre del 2017 que lo habían llevado a 10 años la liquidación de exportaciones la declararon voluntaria o sea tenés liquidaciones en el país que nunca se liquidó exportaciones en el país que nunca se liquidaron por el borde de 30 mil millones de dólares en 3 años por lo menos ahí tenés el hueco de las reservas ahí tenés el problema del fondo monetario ahí tenés el problema del endeudamiento ahí tenés el problema del déficit y ahí tenés el problema de la inflación de la gente porque ellos se fueron de una economía paralizada y con 55% de inflación hoy la inflación la tenemos en el orden que vamos a terminar en 5% a fin de año alrededor del 5% y tenemos una economía trabajando en todos los sectores trabajando en Norte Grande trabajando en el centro del país trabajando en el sur entonces tenés una economía más un sistema económico más armónico más parejo ellos no les interesaba el país interesaba únicamente la parte financiera y querían que Argentina se convierta en un paraíso fiscal como está declarado por ellos mismos desde el 2 de enero del 2018 Paraguay porque ellos pusieron la ley dentro de la ley fiscal con la ley 27430 que se votó el 28 de diciembre del 2017 a partir del 2 de enero que los países con menos del 60% del impuesto a las ganancias nacionales para empresas nacionales para empresas se declaran lo que se llama paraíso fiscal eso lo llamaron jurisdicción de baja o nula tributación en ese caso está Paraguay y es susceptible de ingresar Uruguay pero ellos lo pusieron porque en el 2012 el gobierno de Cristina Ferrer de Kirchner lo eliminó porque no quería tener problemas con el resto de la con la con la quería tener problemas con la menor cantidad de países del CAETA entonces entendamos la relación borran con el código lo que escriben con la mano no les interesa el país no les interesa nada y lo que hizo Patricia Bullrich lo que propone Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es lo mismo volver a la década del 90 nada más que uno tiene mejores modales que el otro pero los dos son exactamente lo mismo porque los dos mamaron lo mismo y si quiere el Rodríguez Larreta le puedo volver a dar un curso de coparticipación como se lo como se lo di en el 2007 adelante de todo es urgente cuando me invitaron a escuchar una charla ahí en Chacabuco que tenía la sede del PRO fue para escuchar lo que era y era lamentable porque no sabe ni siquiera lo que es la coparticipación federal ellos no les interesa la coparticipación no les interesa ser solidarios con el resto de las provincias a eso les interesa el bolsillo propio la coparticipación es eso solidaridad entre las provincias y la nación y lo que dicen que el peronismo le sacó la coparticipación a la provincia de Buenos Aires es mentira yo les voy a dar un dato los puntos de coparticipación que pierde la provincia de Buenos Aires no los entregó Cacero los entregó directamente Alejandro Almendari a principios del año 87 Alejandro Almendari fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires junto con Elba Rulet de Raúl Ricardo Alfonsi si quieren mentir por lo menos que no mientan en los datos el cielo va a que mienten en los datos pero no tienen noción de lo que hablan lo único que les interesa es el bolsillo y perjudicar a la gente y por eso se juntan una represora como fue Patricia Ulrich en 2001 en la plaza que después lo tomó Alberto Rodríguez con Gerardo Morales que también fue un funcionario de la acción social y ahora está repitiendo el jujo y les interesa que las cámaras vayan y lo muestren perdón cruzamos todos los temas pero los temas están todos cruzados es que están todos cruzados los temas justamente Fabián te agradecemos mucho como siempre y la seguimos obviamente bueno chicos perdón sé que uno se extendió solo parece un monólogo pero es la realidad no, no pero es interesantísimo como siempre te agradecemos un gusto estamos al habla